¡Gracias! Con el tiempo me fui haciendo a la idea Hasta que un día ¿Qué probabilidades tenía un tipo como yo De conocer a una chica como ella? Te he buscado por todas partes ¿De verdad? Te invito a una copa Te advierto que no me gusta perder Mejor no me gusta que me la pongan fácil ¿Padecería ella la misma suerte que las demás? ¡Cuidado! ¡Cuidado! Podría clavarte el cuchillo en la cabeza Son cosas que pasan Si te quedas conmigo correrás peligro Sabes que no creo en esas chorradas Seré usted mi ayudante en la creación de este coche eléctrico Nos vemos mañana a primera hora y no se retrase No puedo creer que me vaya a perder la reunión de mi vida Ópeme ¿En cuanto a esta ambiciosa joven ¿Trabaja para ustedes? No ¿Desde cuándo te ocurren tantas desgracias? Desde que le conoció ¿Hasta dónde llegarías? Tengo otra propuesta Un diseño alternativo Por un gran amor ¡Joder, no! Déjame en paz No puedo más Se acabó Ya no tengo la negra Pero, Julián, ¿qué haces aquí? Se acabó Ya no soy gabe Julián, ¿puedes demostrarlo? Sí La oportunidad de mi vida Una película de Nicolás Cush No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¿Algún problema? ¿Eres alérgica a las ostras? No, que yo sepa ¿No? No pasa nada No pasa nada No pasa nada Que también va a ser Esmergible Gracias.